Nació en el 2016 para acabar con la impunidad y revelarle al país las presuntas coimas de expresidentes, exalcaldes y líderes políticos que decían tener las manos limpias. Tengo las dos manos limpias. Que investiguen, que levanten las alfombras, que busquen en todos los lugares a ver si encuentran algo de corrupción. Adoptó el nombre de Equipo Especial Lava Jato y bajo el liderazgo del fiscal Rafael Vela, se convirtió en el principal verdugo de aquellos que traicionaron al Perú. Porque nosotros no tenemos nada de lo que temer, menos aquello de lo que nos están acusando. En el 2019, lograron que el exgobernador de Ancash, César Álvarez, se convierta en el primer sentenciado por el caso Odebrecht. Además, hicieron desfilar por prisión a políticos como Keiko Fujimori, Susana Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia. Y lograron el arresto domiciliario de Pedro Pablo Kuczynski y Luis Castañeda. De ese sentido, yo tengo la conciencia totalmente tranquila. A mí no me puede decir una sola persona, una sola persona que Lucho Castañeda le había dado. Ahora, viendo la institución que pueda dar a XZ, no lo sé. Y luego de siete largos años, lograron extraditar al expresidente Alejandro Toledo, acusado de cobrar un soborno de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Pero hoy, seis años después de aquella primera foto, el equipo especial Lava Jato ha sufrido un duro revés. El Poder Judicial ordenó que la investigación contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski vuelva a foja cero por no sustentar debidamente un presunto desbalance financiero. Decisión que para algunos sectores demuestra que el equipo no está respondiendo a tamaña tarea judicial. Lamentablemente no han dado la talla para un desafío tan grande como este. Si es que no son cómplices para proteger al grupo empresarial Odebrecht, entonces lamentablemente no han sido competentes para la tarea que se les encargó. Sin embargo, para el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, son más los aciertos que los errores. Pese a lo que señala, ha sido un ataque sistemático desde distintos grupos políticos por desacreditar al equipo especial Lava Jato. Lo que significa es que lo que ha sido constante, constante desde que se conoció este caso, han sido los ataques al equipo especial Lava Jato. Constantes, despresigios constantes en muchos medios nacionales de difusión, descalificaciones permanentes. Ciertos partidos políticos han hecho del ataque a estos fiscales el punto número uno de su programa. Eso es lo que ha habido sistemáticamente. En el año 2018, a vísperas de firmar un convenio de colaboración con la empresa Odebrecht, donde se revelarían nombres y montos que fueron parte de las coimas de la empresa brasileña, el entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarri, separó a Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato inmediatamente. Miles de peruanos cogieron sus banderas y se volcaron a las calles para respaldar al dúo de fiscales. ¡Fue tal la magnitud de esta protesta que Pedro Chávarri retrocedió en su decisión y repuso a Vela y Domingo Pérez en menos de 48 horas. A las pocas semanas, ambos fiscales viajaron al Brasil para entrevistar nada menos que a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata y conocer los famosos codinomes que involucraron a más de un exfuncionario del Perú. Están aportando muy valiosa información. De esa manera, con lo que se va a complementar también de los aportes documentales que la empresa está obligada a hacer, estamos, creo, muy conformes con el resultado de todas las pesquisas. Más de seis años, siete años casi después de haber iniciado estas investigaciones, con respecto a los aportes de campaña no tienen una sola acusación y con respecto a los casos de corrupción en obra pública, la mayoría de sus casos están apenas, apenas, solo dos, en formalización de acusación sin ninguna acusación concluida. No hay que agregar, por ejemplo, la conducta procesal de los abogados, de los investigados. No voy a decir, no voy a hacer referencia específica a nombres y a estudios concretos, pero sí ha habido una conducta obstruccionista, una conducta dirigida a evitar en todo lo posible que se llegue a la fase del juicio. Entonces, eso no lo puede controlar el Ministerio Público. Si bien las investigaciones por lavado de activos y organización criminal que están enmarcadas en el caso Lava Jato son complejas, también es cierto que han pasado ya casi siete largos años y ninguno de los casos está aún en juicio. Una tarea pendiente para el equipo de fiscales que alguna vez tuvo la aprobación popular del 85% de peruanos en el 2018 y que hoy exigen resultados.